nuestro turno, espera tu turno y te vacuno y hay que esperar nuestro turno de acuerdo a nuestro grupo de edad que estamos vacunando, actualmente las personas adultas mayores. Algunas personas adultas mayores requieren del apoyo de algún familiar, a veces viven con alguna persona, con su familia, con sus hijas, con sus hijos, apóyenles, apóyenles para poder acudir a la vacunación. De cualquier forma, también muchas personas adultas mayores no requieren de apoyo, son personas totalmente independientes y ellas podrán acudir a los módulos de vacunación para poder recibir su vacuna específicamente en este momento que les toca a las personas adultas mayores. Y por favor, lo que dice de espera tu turno es hay que esperar al lugar, no sólo es el turno del grupo de edad que nos está correspondiendo en este momento, que son las personas adultas mayores, sino también en lo que se refiere a los municipios en donde se están aplicando las vacunas. Ya la estrategia operativa está en todo el país, en los 32 estados de nuestro amplio, bello y poblado país, 128 millones de personas que habitamos en este país aproximadamente. Ya están en todos los estados, ya estamos vacunando. Entonces, hay que esperar, hay que ser pacientes. Todos queremos ser vacunados, todos seremos vacunados de acuerdo a la disponibilidad de las vacunas que habrá y se estarán distribuyendo de acuerdo a los criterios que se han establecido y que pueden definitivamente ser flexibles. También algunos de estos criterios, dada la operatividad, la red de frío disponible, las diferentes tipos de vacunas que tenemos disponibles. Pero al final de cuentas, lo más importante, creo que el mensaje que nos tenemos que llevar todos, todos los días, todas las personas que estamos aquí como comunicadoras y comunicadores o usted que está en casa, el mensaje que debe de llevarse es que las vacunas que nos estamos aplicando en nuestro país son vacunas que han mostrado eficacia para protegernos contra la enfermedad. Esto significa que la vacuna que le están aplicando le va a proteger contra la enfermedad, sobre todo le va a proteger muchísimo contra la enfermedad grave y para reducir, para reducir lo suficiente la mortalidad. Ya todos sabemos cómo ha pegado a nivel internacional la mortalidad de este virus. Evidentemente, nuestro país también ha sido golpeado por este resultado, que es el último resultado de la enfermedad y lo que requerimos es ser vacunados para ser protegidos, reducir nuestro riesgo de complicar, de morir y además que esté usted segura, que usted esté seguro en su casa de que la vacuna que le están aplicando, la vacuna que le están ofreciendo y aplicando en los módulos de vacunación del operativo Correcaminos, son vacunas seguras y que si usted presenta alguna sintomatología, tendrá a su disposición ahí en el módulo de vacunación equipo de salud que le puede brindar el auxilio necesario, los primeros auxilios y en caso de que así requiriera su cuadro, algún traslado a una unidad de segundo nivel para hacer una revisión más profunda. Regularmente, esto es importante también, regularmente la mayoría, como ya lo vimos, de estos eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización, son eventos pasajeros pasajeros que después de 24, 48 o 72 horas, es decir, después de tres días, se resuelven, no tienen mayor problema, pero lo que sí va a tener es usted un sistema inmunológico con las copias de esta fotografía del virus para que su cuerpo lo reconozca y cuando lo quiera atacar, ese sistema inmunológico lo proteja y evitemos que usted que recibió su vacuna vaya a presentar un cuadro grave de un cuadro grave de COVID y pueda recuperar su salud que fue afectada por este virus.